Les comento que, tal como decían las instrucciones que les enviamos, en la parte hay un ícono a ser de un pequeño mundo, donde ahí puede hacer la traducción para escuchar en español o inglés. Va a haber varias presentaciones en inglés, alguna otra en español, y seguiremos en estos dos idiomas. Le agradezco mucho a todos los participantes que hayan estado aquí a tiempo para estar haciendo las presentaciones que nos hicieron el favor de participar. Bien, el seminario consta de dos grandes partes. El primero relacionado con la relevancia del comercio internacional de servicios en el contexto global, donde van a participar cuatro ponentes de cuatro organizaciones internacionales diferentes. Ya se mencionaba hace un momento por parte de la presidenta que van a estar del WTO, también de UNTAC, de OCDE y de las Naciones Unidas, de la División de Estadística de Naciones Unidas. Y después de un break, y obviamente preguntas y respuestas, en la segunda parte veremos algunas experiencias de países en la compilación de estadísticas acerca del comercio internacional de servicios, donde va a haber la participación del Banco de Portugal, del Bureau of Economic Analysis de los Estados Unidos, y por parte del INEGI estará Araceli Martínez Gama, y después tendremos algunas preguntas y respuestas también para terminar el seminario alrededor de las once y media. Bien, pues sin más, y para no hacer demasiado larga esta primera parte de los mensajes de bienvenida, quisiera ya empezar con la primera presentación que corresponde a Bárbara de Andrea, que es Senior Statistics de la División de Estadística de la WTO. A lo largo de los años, Bárbara ha llevado a cabo muchas actividades de creación de capacidades, en particular sobre estadísticas del comercio de servicios, y ha sido coautora de varias publicaciones. Fue coordinadora y copresidenta del Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Estadísticas del Comercio Internacional, y tiene una larga carrera en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio, donde comenzó como estadística junior en la División de Agricultura y Productos Básicos, y ha continuado como oficial de Asuntos Económicos en la División de Formación y Cooperación Técnica en la División de Comercio y Medio Ambiente. Bien, pues, adelante, Bárbara, te escuchamos, y te agradezco tu participación, que la ponencia se llama La relevancia de la identificación del partner y el modo de suministro en el comercio internacional de servicios, en la estadística del comercio internacional de servicios. Adelante, Bárbara, muchas gracias. The floor is yours. Thank you, Arturo. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias. Permítanme ahora compartir mi pantalla. ¿Se ve bien? Sí, 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 perdón, doble pantalla tengo aquí, entonces, es por eso. Muy bien, muy buenos días y muy buenas tardes a todos ustedes. Quisiera agradecer a Inegi por invitar a presentar y también gracias, mi agradecimiento especial a Gerardo por invitar a OMC. Ahora, la información para ellos son la estadística bilateral, sin embargo, mientras en la mercancía, la información está disponible con niveles desagregados de productos. 28 años después de la implementación de los acuerdos generales de servicios en la OMC, los servicios comerciales y la estadística aún presentan brechas muy profundas e importantes. Por ejemplo, debido a la falta de datos, podemos especificar bilateralmente únicamente el 29% de Centroamérica, Sudamérica, y esto fue extremo durante la pandemia. Y como pueden ver en la gráfica, ninguna transacción bilateral fueron reportadas por las economías del Medio Oriente ni de África. Lo importante aquí es para Europa, donde llega a un 91%, sin embargo, cuando pasamos en los sectores de servicios individuales, esto puede ser más inferior. Ahora, escucharemos más sobre esto de parte de Antonella en su presentación. Ahora bien, la falta de datos comerciales bilaterales está dentro del contexto de los acuerdos comerciales bilaterales que cubren servicios, de los cuales hay también una obligación de notificación en la OMC, si es que para los Estados miembros. Y como pueden ver en la gráfica, los datos de los socios se requieren para los servicios comerciales por adelantado y también en la segunda línea para los afiliados extranjeros. Y bueno, esto me lleva al segundo necesidad de los negociadores y los creadores de políticas en el área de servicios, porque a diferencia de los bienes que se pueden comercializar a nivel transfronterizo, hay una gran cantidad de servicios internacionales y el suministro transfronterizo tiene el módulo 1, que es solamente uno de los medios de intercambio comercial. Aunque estoy seguro que muchos de ustedes ya están familiarizados con la forma de suministro, es probablemente una buena idea el reconsiderar este punto. Hay múltiples formas para suministrar servicios a nivel internacional a través de estos tres modos en la OMC que hemos identificado dentro de los GATS de OMC. Tenemos el suministro de servicios y el consumo están en un aspecto muy amplio, pero solamente el suministro de servicios que cruza la frontera, por ejemplo, a través de medios digitales y que cada vez se incrementa. Pero también a través de medios tradicionales como el servicio postal, por ejemplo, cursos en línea son un ejemplo y también asesoría legal. En el modo 2 es el consumo en el extranjero entre el proveedor, el consumidor y quien suministra los servicios, pero también puede ser la propiedad de un consumidor. Lo que es, por ejemplo, lo que está siendo reparado como una embarcación, por ejemplo, el caso que tuvimos en un momento dado en el canal de Suez hace algunos meses. Pero estos son aspectos de servicios que se brindan y se procesan en países extranjeros. Cuando entramos en el modo 3 presencia comercial, es muy claro que la definición de los servicios es mucho más amplia en cuanto a los vacíos relacionados con la línea del comercio de servicios. Pues en la presencia comercial, cubrimos cierta parte de transacciones entre los residentes de la misma economía. Es una dimensión donde el balance de pagos y su naturaleza no puede capturarse. Luego, entonces, en este modo 3, debido a que es el servicio comercial y los servicios se suministra, por ejemplo, una persona del sector judicial, a través de establecer una presencia comercial en otro país, como por ejemplo, la sucursal de un banco o bien un hospital, una escuela extranjera. Y con ello podemos identificar el suministro local de servicios. El servicio de suministro local significa también consumidores locales. Y finalmente, en el modo 4, es el proveedor de servicios que entra al territorio del consumidor de los servicios y brinda los servicios en ese lugar. Es una persona nacional que puede ser una persona independiente, es una persona física, perdón, que puede ser empleado como consultor o puede ser enviado por su compañía a el país extranjero para brindar servicios a los consumidores. Otra opción es el que la persona natural, en el contexto de una persona comercial, es transferida por otra compañía, por un empleador, para que trabaje en una sucursal que está establecida en el extranjero y con ello brindará servicios a las personas del sector local. Ahora bien, estos modos o modelos, estas definiciones de servicios con distintos roles, se han sido adoptados en los acuerdos bilaterales subsecuentes y los compromisos de servicios que son tomados por los países, normalmente son sectores de servicios a detalle en distintos modos de suministro. Y en un grupo de datos se requeriría que cada uno de estos sectores se encuentre desagregado por cada tipo de modo de suministro. Ahora, ha habido muchos esfuerzos en los años recientes y aún así, aún no tenemos un grupo de datos a través del modelo de los servicios comerciales desagregados por el modo en el que se suministran. Ahora bien, con esta limitada información estadística en los servicios, en el comercio de servicios, cuando, por ejemplo, los servicios y los negociadores están en una posición mucho más débil que la que están sus colegas, porque hay opciones de negociación y están limitadas en el sentido de que conocemos los datos, los negociadores se encuentran difíciles determinar el verdadero impacto de la posición de negociación y los beneficios posibles no pueden ser medidos completamente debido a la falta de datos estadísticos para la identificación que nos brinde soluciones adecuadas o intervenciones que nos llevan a negociaciones ineficientes que obviamente la información estadística correcta hubiera facilitado. Ahora, volviendo al trabajo de los estadísticos para medir el comercio en servicios, se sugiere una asignación simplificada para los pagos, las balanzas de pagos de estadísticas de servicios en los modelos 1, 2 y 4 de GATT y también 3 aplicadas en el modo 3, pero estas representan ciertas dificultades, pues tenemos que estimar los aspectos que no están disponibles en la mayoría de los países, ni siquiera las oficinas de relaciones exteriores. La idea es brindar los servicios adecuados para determinar el segmento en el modo 4 o porcentajes de servicios en los modos requeridos de cada uno de los marcos en el 1, 2 y 4 o eventualmente lo que es más complicado para nosotros en cuanto a los datos para cada modo de suministro. Así es que considerando los últimos datos oficiales, hubo una necesidad urgente de atender a los negociadores comerciales y los creadores de políticas, sus necesidades en términos de datos y desarrollar estimaciones a través del modo de suministro y tener una imagen del comercio de servicios. Y gracias a la Comisión Europea y sus grants, hay un desarrollo del modo de suministro y hemos completado una serie de estimaciones que está basado en los datos reportados dentro de hasta el nivel posible y se complementa con el lugar de destino. Y esto tiene que ver con las ideas presentadas en cuanto a la OMC. La intención es satisfacer las necesidades de los negociadores de servicios y cuando podemos dividir esto y segmentar esto en los cuatro formas de suministros para analizar estas líneas y tendencias y tomar en consideración también el modo 1 que refleja los servicios legales. Así es que esto es un trabajo particularmente relevante que estamos haciendo en conjunto con la OSD y con UMPAS sobre toda la información de la revisión de lo que es el comercio a nivel digital. Uno de los temas que tenemos en las ideas MSITS que sugieren esta asignación, pero no explica cómo dividir las transacciones comerciales a través de los distintos modos de suministrarlos. El OMC sugiere que las transacciones deben de ser asignadas al modelo dominante de suministro o bien dividirse en dos modos cuando el dominante no puede ser determinado. Así es que esta es la asignación original por modo. Esta es la tabla original de asignación que se ha utilizado. La información que se distribuyó en el 2019 que asigna EBOPS a los servicios del 2010 en la área de suministros es en la segunda tabla y también hemos visto el tema de cómo atender los servicios de distribución que no son identificables por separado en EBOPS en las transacciones y que ya están incluidos en el valor de los bienes comercializados a nivel internacional. Ahora bien, el resultado de esa información por sector que se hizo entre el 2005 y el 2017, donde hubo 200 economías, que es un gran amplio número de efectivos, y esto también lo presentamos en nuestro informe dedicado completamente hacia el futuro de servicios, y no pudimos obtener información muy valiosa de este grupo de datos. Y primero que nada, los servicios de distribución, que son los servicios más amplios tratados, y aquí no podemos recibir esta información, a menos de que los servicios de distribución sean estimados también en cuanto a la estadística afiliada, y en el modo 3, es el sector de comercial, el modo más amplio para servicios comerciales a nivel internacional, donde tenemos un 60% de lo que son en el comercio internacional de servicios. En cuanto a los datos para uso internacional, muestran el impacto del COVID en los servicios comerciales globales para el 2019, aún tenemos el modo 3 como prevalente, y también un impacto con el modo 2 y el modo 1 y 2 como resultado de las restricciones impuestas ante la presencia del COVID-19. Esto es la información publicada con la disponibilidad de analizar la estadística a través del modo de suministro, donde podemos medir e identificar los sectores individuales de servicios de los que conocemos muy poco. Por ejemplo, en el caso de servicios médicos, un sector del cual los datos son muy difíciles de identificar. Y es en este caso que pueden ustedes ver que mientras ven el segmento y el valor y el segmento ha bajado en los servicios médicos y el suministro a través del modo 1, que tiene un incremento del 40%. Y gracias a la telemedicina y a sistemas de servicios digitales. De hecho, incrementa la digitalización que es particularmente importante y de acuerdo con nuestras nuevas estimaciones basadas en los segmentos revisados, las exportaciones globales de los servicios digitales se triplicaron desde el 2005 que tiene que ver con el crecimiento de exportaciones y servicios que no están en el sector digital. Y sabemos que esto tiene que ver con el trabajo remoto y otras áreas que hemos desarrollado y el valor de los servicios exportados digitalmente con un 70% a niveles de la prepandemia que han alcanzado a 3.71 trillones de dólares. Concluyo con mi última presentación que es en pantalla que es para decir que la OMC escogió un modelo junto con la OSD y países que nos brindan una guía sobre la medición de los servicios comerciales en el suministro y también vemos que con el modo de suministro y también el modelo de Eurostat. Perdón, tenemos a alguien que está interviniendo que tenía su micrófono abierto. Ya estamos bien. Gracias. Lo siguiente es lanzar el grupo de datos TISMOS para 2023 para atender las necesidades y necesidades políticas y es añadir una dimensión bilateral a TISMOS para darle seguimiento a las transacciones de servicios por sector, modo de suministro y por socios. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara, por tu estupenda presentación. Ahora pasaremos a la siguiente presentación de nuestro primer panel que le toca a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNTAD y la presentación la desarrollará dos personas. Primera instancia, ONU Hofstmeister perdón si la pronunciación no es la correcta que es el jefe de la unidad de la producción de estadística de UNTAD y por Sanja Blasevich que también trabaja ahí, es Senior Statistics en la UNTAD que la señora Blasevich es asistente superior de estadística en la misma unidad que ONU, como decía está a cargo por parte de la UNTAD de la compilación y mejora del conjunto de datos sobre comercios de servicios de la UNTAD y de la OMC. Adelante, por favor, cualquiera de los dos que vaya a empezar. Adelante, the floor is yours. Hola, buen día. Espero que me puedan ver. a mí, me escuchen bien y también puedan ver mi pantalla o no sé. Sí, sí la vemos. ¿Ven mi presentación? Ok, un segundo. Aún no, pero si me permiten voy a tratar de compartir de nuevo. ¿Ahora sí? Excelente. Buen día. Muchísimas gracias por invitar a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, UNTAD, a participar en este evento. Los servicios son importantes, especialmente el que se desarrolle la industria de los servicios es pivotal para la transformación económica de una nación. Estadísticas y el comercio en los servicios nos lleva a muchos desafíos, pero también hay herramientas y recursos. la estructura de mi presentación ya aparece de cierta manera en el título. Son los desafíos, herramientas y recursos y voy a empezar hablando de estos desafíos. Que son muchos en el ámbito del comercio de servicios. El primer reto es la naturaleza de los servicios. Los servicios en contraste con los bienes son, claro, intangibles. No los podemos ver, sentir, oler. De acuerdo con las definiciones de BPM6, son actividades productivas, específicamente condiciones productivas que cambian y facilitan el intercambio y no necesariamente el intercambio de objetos físicos. Son implicaciones de medición, son implicaciones para la medición, porque no podemos sencillamente medir el volumen de estos objetos, porque hay intercambio entre las personas. En principio, es necesario registrar las actividades productivas en el mismo instante en que se dan o la alternativa o la alternativa es de cierta manera solicitarles a las partes interesadas de las transacciones de servicios, preguntarles cuáles son las transacciones previas realizadas en el pasado. En principio, esto sucede, estos son los datos de registro, por ejemplo, el sistema de reporte de transacciones internacionales es uno de los casos que constituye una fuente importante de datos para las estadísticas y datos de servicios de los países. Sin embargo, también es una fuente bastante básica, por eso es limitada. sirve para las transacciones que no son en efectivo no están cubiertos. Estos datos, además, no brindan muchos detalles acerca de la categoría de los servicios. Hay países que ya empezaron a utilizar los registros de tarjetas crediticias para obtener los datos, pero no son siempre fáciles de obtener, principalmente debido a las reglas de confidencialidad. Por eso, las encuestas desempeñan un papel preponderante en la recopilación de estos datos, pero las encuestas también presentan sus limitaciones porque necesitamos un marco muestra, idealmente un registro empresarial para diseñar la encuesta de manera adecuada y traducir así los resultados recabados de la población muestra, llevarlo a los totales a partir del rating. También necesitamos lidiar con las no respuestas, las respuestas itemizadas o unitarias y sabemos también que es costoso realizar una encuesta y genera una cierta carga en las personas que responden a las encuestas. Otra especificidad de este método es que cada categoría de servicios requiere una fuente de datos específica, lo que funciona bien para recabar datos de servicios financieros no nos sirve para los datos de servicios de construcción, de transporte, o los servicios de viajes o de mantenimiento. Es por eso que requerimos diferentes conjuntos de datos. Hasta ahora, los desafíos son sobre las fuentes de los datos, pero existen muchos más datos en el entorno general. Hay categorías de servicios que parten de la infraestructura de sistemas. Por ejemplo, tenemos un buen sistema para el intercambio y compilación de datos y quienes participan en la compilación necesitan primero conocimientos tanto técnicos como estadísticos y también buenos conocimientos acerca de los conceptos y los métodos que serán aplicados. necesitamos además a las diferentes agencias involucradas en esto, deben trabajar en conjunto, necesitamos además buenos acuerdos institucionales de ser posible esto respaldado por leyes, por un marco legislativo, además requerimos suficientes recursos financieros y todos y todas sabemos que las estadísticas no suelen ser el tema más importante cuando se define el presupuesto de una nación. Finalmente, también necesitamos respetar la confidencialidad de los respondedores, lo cual sí va a fomentar más la confianza porque cuando las personas se dan cuenta que su confidencialidad sí se cuidó, responden mejor a nuestras encuestas. están dispuestas y así generalmente obtenemos datos confiables. De igual manera, hay otros retos de compilación en las categorías específicas que son específicas para los ítems o los artículos individuales de servicios, como por ejemplo los servicios de manufactura o los insumos físicos. El problema es que debemos separar la tasa de fabricación del bien que fue intercambiado, lo cual se registra bien en las estadísticas. En el mundo de la construcción hay que tomar en cuenta la duración del proyecto, lo sabemos bien. También debemos sí tener cierta idea del control foráneo para poder hacer la distinción entre esto y un FDI. sí, de un FDI. En términos de viajes, el desafío suele ser encontrar todos los puntos, así que necesitamos hacer muchas encuestas, también en las fronteras, generalmente también encuestas empresariales del sector gastronómico involucrado, por ejemplo. Lo mismo para los diferentes artículos, tenemos desafíos también muy específicos. México actualmente reportan datos acerca de varias categorías de servicios dentro del FMI, pero los servicios de manufactura, de construcción y viajes son los que están faltando, por lo que sugiere nuestra investigación, a pesar de que sí se espera que son datos significativos. Esto puede ser una indicación de que los datos acerca de estas categorías son un gran reto de recopilar en México y también sabemos que todo depende de las condiciones específicas de una nación siempre. Así, hay otros dominios desafiantes, como Bárbara comentó. Uno es la digitalización del comercio. Bárbara justamente les comentó que cuando digo comercio digital me refiero a los pedidos o a las entregas digitales que aplica a una amplia gama del comercio general. Además, podemos ver que el comercio digital ha ido aumentando considerablemente entre el 2010 y el 2021. la participación de los servicios digitales fue del 47 al 63%. Así que de un poquito menos del 50%, prácticamente el 75% de todo el comercio. Además, los bienes, los servicios pasaron del 10 al 14%. Finalmente, en el último reporte de Economía Digital vemos que el número de compradores digitales del 2016 al 2019 prácticamente se duplicó y esperamos lógicamente que después de la pandemia haya aumentado muchísimo. Esta digitalización del comercio causa varios desafíos nuevos. Necesitamos repensar y adaptar nuestros conceptos y la perspectiva del comercio internacional y para eso la OCDE, la Organización Internacional del Trabajo, el FMI, estamos trabajando conjuntamente para medir el comercio digital entre otras instituciones y pronto también lanzaremos una versión reciente. El comercio cada vez más se lleva a cabo a través de plataformas digitales, son los consumidores, son los hogares quienes están haciendo las compras. Por eso, los instrumentos de recolección de datos los debemos ir adaptando para primero llegar a las plataformas digitales porque estas saben hacia quién se ofrecen estos servicios, a quién se entregan los servicios y además debemos también llegar a los hogares, lo cual puede ser un gran desafío puesto que están distribuidos y dispersos por todo el país, por eso necesitamos nuevos instrumentos para la recolección de datos y finalmente no siempre es fácil identificar al proveedor. Generalmente sabemos la plataforma o cómo se brindó el servicio, sin embargo, quién fue el proveedor original, el inicial del servicio, eso como que no siempre es fácil de distinguir cuando se da una transacción de servicios. Sí, igualmente la demanda por ciertas categorías de servicios va en aumento, está la economía creativa, los gobiernos y la academia, los investigadores tienen interés por saber cuánto del comercio de servicios se va para para bienes, cuánto tiene que ver para bienes que conlleva un cierto nivel de innovación y también de investigación. en la UNCTAD hay gran demanda de servicios de datos acerca de servicios oceánicos por los CIP y por los países, los países, los pequeños estados insulares o los países que están padeciendo el cambio climático requieren nuestra ayuda. el Fondo Monetario Internacional tiene interés especial en las fintech y en muchos otros gobiernos. Son áreas que van en aumento, lo cual requiere mucho más detalles en la categoría de los servicios y estos niveles de detalles no suelen ser obligatorios, los países los pueden brindar, pero especialmente aquellos que tienen otros sistemas de estadística no lo logran hacer. Además, la demanda va en aumento también porque hay una mayor diferenciación. Bárbara hizo una gran presentación de las modalidades de suministro, este puesto que queremos saber más acerca del sector al que pertenece la empresa que está brindando el servicio género. Deseamos conocer más datos estadísticos de las y los comerciantes, lo cual es un reto porque nuestras encuestas requieren ya sea de más variables o necesitamos empezar a crear un vínculo entre los negocios o las empresas y las estadísticas. Ok, ya hablé de los desafíos, ¿verdad? ¿No fueron poquitos? ¿Fueron bastantes? Pero ahora ya puedo pasar a hablar de las herramientas. Una muy importante herramienta y que se necesita para acumular el conocimiento son los instrumentos de aprendizaje. aquí hay uno que desarrollaron la UNCD, la Organización Mundial del Trabajo y UNCTAD, este programa de aprendizaje electrónico Trade for Trade en CITS. el grupo objetivo son principalmente quienes compilan estadísticas de servicios y los usuarios o los el grupo blanco secundario son los usuarios de CITS. Los objetivos son realzar el conocimiento acerca de conceptos y métodos, mejorar las herramientas y las habilidades de compilación y también les ofrecemos una guía, uno de los objetivos es ofrecer una guía para resolver estos desafíos de la compilación. Una de las ventajas es que todo es en línea, es decir, las capacitaciones tienen un costo marginal bastante bajo y se pueden realizar en todo el mundo. Compiladores de todo el mundo, recopiladores de todo el mundo pueden registrarse y tomar la capacitación, pero no solamente es en línea, sino que también es algo que va acompañado del elemento cara a cara, que son los talleres presenciales. Al final de la capacitación, que es una capacitación de seis semanas, invitamos a las y los participantes más activos, a las personas que creemos que hicieron buenas aportaciones, también analizamos su desempeño. Nuestros talleres presenciales aumentan un gran intercambio sobre temas muy diferentes. así que después del taller, las personas pueden comunicarse y estar en contacto todo el tiempo con las personas de los otros países. Los instrumentos específicos son las clases en línea, como les dije. Además, son seis módulos. Hay un manual que permite que las y los participantes aprendan por su cuenta. tenemos un foro en línea a través del cual las personas pueden comunicarse, hablar de temas específicos y también pueden formular preguntas a su facilitador, facilitadora, que es una persona distinguida, elegida por nosotros. verificamos el desempeño con pruebas, con exámenes para ver en qué medidas se está adquiriendo el conocimiento. En el 2022 tuvimos alrededor de mil personas de todo el mundo, de 144 países, son personas que participaron en esta capacitación. el equilibrio de género prácticamente se logró, bueno, 462 mujeres, 530 hombres en la categoría 3 y 4. Si desean saber más, pueden buscar en la revista estadística de la institución, como pueden ver en la pantalla. Ahí está una revisión de nuestros métodos, así que si quieren saber más, adelante. Esta es una herramienta, una de las herramientas que les quería presentar, hay otra que es más técnica, el T-STAT, el sistema de compilación de servicios de comercio, de comercio de servicios, estos, este método se adapta al diferente contexto de cada país. Los diferentes módulos son muestreo, limpieza de datos, agregación, alineación y reporte. esto significa que a lo largo de todo el proceso, desde la recolección de datos a la difusión, a la diseminación, brindamos esta herramienta técnica que pueden utilizar los países para de esa manera implementar su proceso. si la compilación se basa en una encuesta empresarial, desde luego. Aquí trabajamos un TAT con la UEMOA, es la organización regional y es la Unión Monetaria y Económica de África Occidental. Es un proyecto que acabamos de concluir, lanzamos la herramienta apenas la semana pasada. En principio, podría ayudarnos a ejecutar el comercio de servicios. Ok, ya hablé de las herramientas, ahora vamos a hablar de los recursos. Ya conocemos los recursos de conocimiento, ¿verdad? Las principales normas están aquí en el manual BPM6, la guía complementaria del BPM6. Además, algo específico en el manual de estadísticas del comercio internacional de servicios de 2010, todas las áreas problemáticas y los recursos a ser usados están ahí. Además, la guía para compilación de MSIF. Las fuentes de datos, ya les hablé del sistema de reporte de transacciones internacionales y TRS, también las encuestas empresariales, las encuestas domésticas, cada vez nos sirven más. además las encuestas en la frontera que nos sirven muchísimo junto con las empresariales, especialmente en el caso de viajes. Los registros de tarjetas de crédito se utilizan con mucha frecuencia aun cuando no son fáciles de obtener porque debemos respetar las reglas de confidencialidad. las asociaciones de negocios, especialmente cuando tenemos grandes empresas, ¿verdad? Ahí tiene sentido recurrir directamente a estas asociaciones porque es una forma de organización que nos permite tener acceso a datos. Registros financieros, estadísticas comerciales de mercancías internacionales como para transporte y los datos espejo. Es decir, los países así pueden estar en contacto con su socio comercial y conciliar las estadísticas. Esto lo hicimos en el proyecto con UEMOA también y de esa manera ya podemos estar seguros que en la región ya las estadísticas están alineadas y mientras mejor lo hacemos a nivel global, pues mejores datos vamos a tener también. Finalmente, quería mencionar rápidamente los conjuntos de datos nacionales cruzados. Este es un recurso bastante importante para los datos globales cuando deseamos hacer un análisis que va a nivel mundial. Una disculpa, Otto, le queda un minutito. Ok. Una disculpa por tardarme tanto. Las estadísticas internacionales de UNCTAD y de la OIT, es una compilación de los datos existentes, conciliamos los datos publicados también ya a nivel nacional y sabemos bien cuáles son las estadísticas del balance de pagos del Fondo Monetario Internacional y también para el tenemos UNSD, la Comisión de las Naciones Unidas para el Comercio a nivel regional la OCTE, Eurostat, Organizaciones Regionales, a nivel experimental la OIT, la OCTE, bueno, la OIT tiene TISMOS, la OCTE y la OIT BATIS. así que todo esto lo resumo en modo gráfico en esta diapositiva. queremos ayudar y queremos ofrecer asistencia para mejorar las herramientas, los recursos, los conocimientos. Brindamos ayuda a nivel nacional para que las estadísticas a nivel nacional vayan mejorando porque cuando mejoren a nivel nacional, claro que hay una mejoría a nivel global. ese nivel global se puede utilizar también para interactuar a fin de que podamos comprar nuestros datos con datos de otras fuentes. Al final, armamos todo y de esa manera podemos fomentar la generación de capacidades, brindar asistencia técnica en los países para apoyar y para asistir y que mejoren las estadísticas globales. Muchísimas gracias ya acabé. Gracias. Muchas gracias, Ono. Gracias por la excelente presentación. Bien, les informo que pueden hacer preguntas en el chat y con mucho gusto en el momento de las entrevistas, digo, de las preguntas las haremos. Bien, vamos a la siguiente presentación de Antonella Liberatore que ella es jefa de la sección de estadística de comercio y negocios en la dirección de estadística y datos de la OSD. Ella tiene más de 12 años de experiencia con estadísticas de comercio internacional y contribuye activamente en el desarrollo de guías internacionales para hacer frente a los desafíos emergentes en la medición del comercio internacional específicamente respecto a las cadenas globales de valor y a la digitalización de las transacciones. Bien, pues, bienvenida Antonella, muchas gracias y adelante el floor is yours. Gracias Arturo, gracias Arturo, gracias a la INEGI por invitar a la OCDE. Siempre es un placer para mí hablar en estos seminarios, hablar acerca de estadísticas y creo que mi presentación tiene mucho que ver con los dos que antes se dieron. Voy a hablar de asimetrías y de BATIS. Permítanme compartir mi pantalla. La estructura de mi presentación es bastante sencilla. Primero, la pregunta, ¿por qué necesitamos BATIS? Es el conjunto de datos balanceados de la OCDE y de la OIT. Después, vamos a hacer una descripción de cómo se construyó el BATIS. Ya, posteriormente, les voy a explicar cómo se puede acceder el uso. Voy a hablar de hechos estilizados del comercio en servicios en las Américas y de los puntos a seguir. El problema fundamental y la fundamentación básica de por qué se necesita BATIS, ya se mencionó varias veces, especialmente Bárbara lo comentó al inicio de su presentación cuando nos dijo que el comercio bilateral especificado es algo escaso. Creo que nos mostró también algo de información acerca de los años previos a la pandemia. Aquí les estoy compartiendo cifras para que vean que la cobertura de BATIS corresponde al 32% del comercio mundial en el 2005, aumentó bastante al 66% en el 2018, es decir, ha habido una mejoría desde luego. No obstante, también hay gran heterogeneidad y los datos estadísticos no bastan. Si vamos por región, como Bárbara les mostró, hay regiones que no tienen datos bilaterales en absoluto y así nos vamos por sector en estos diagramas de pastel podemos ver que el comercio especificado bilateral es menos de la mitad. Es decir, estos datos son el primer problema que queremos abordar con BATIS. El segundo problema es que incluso cuando sí hay datos bilaterales nos topamos con situaciones bastante interesantes. así puede suceder que los países reportan cuando hay excedente comercial en los reportes. hay otro problema que son las grandes asimetrías de los servicios comerciales lo cual obstaculiza la capacidad de utilizar estos datos. Realmente el impacto es bastante negativo en la confianza de parte de los usuarios en las estadísticas. Sin importar las causas de las asimetrías también son importantes y hay desafíos conocidos que existen en la recopilación. Así que sabemos que no siempre es fácil crearlas. Además la OCDE ha estado trabajando en esto por varios años tratando de facilitar las reuniones bilaterales y laterales también de esa manera tratando de mejorar las comunicaciones y el compartir datos en los países. Sin embargo no hemos visto tantos tantas mejorías en el tiempo por eso cuando tratamos de mejorar la calidad de los datos es también más fácil rastrar los datos debido a la digitalización y algunos de los más desafíos que se mencionaron anteriormente. Así que parecería que no estamos mejorando tanto en este ámbito. Estas asimetrías que vemos a nivel bilateral van apareciendo también cuando agregamos todo a nivel de trabajo. En los servicios empresariales o de viajes vemos asimetrías que se van cruzando. A veces no podemos ver todas las asimetrías pero si profundizamos en otros sectores entonces la situación está bastante mal. También los insumos de transporte son mayores que los de las exportaciones lo cual tiene que ver con el componente del transporte algo que no se mide directamente sino que más bien es algo donde solamente hacemos estimaciones por eso se generan tantas asimetrías. Podrían por favor cerrar los micrófonos que están abiertos si oye alguien toser. Además esto nos da diferentes consideraciones en las importaciones y exportaciones que no debe ser el caso. Además nuestra respuesta como organismo internacional fue crear BATIS como un conjunto de datos analíticos así que si debo hacer hincapié en que estos son datos analíticos experimentales no queremos sustituir de ninguna manera las estadísticas oficiales pero si deseamos crear una herramienta completa BATIS es una matriz completa que abarga 200 economías más de 200 economías y no hay brechas de datos además son datos consistentes todos los puntos son respetados y los datos son balanceados ya empezamos a trabajar con la OIT en este proyecto desde hace varios años así que me parece que fue en el 2015 la primera edición de BATIS se publicó en el 2017 y la segunda edición al principio de 2021 en términos rápidos claro recabamos los datos que ya están disponibles todo a partir de trabajo que ya fue hecho por alguien más no tratamos de alimentar la rueda pero ahí es cuando asistimos en la estimación de información faltante para llenar todos los vacíos de información además hay una parte en la que también debemos garantizar la consistencia general y también la balanza comercial es importante subrayar que siempre utilizamos un enfoque top down vertical empezamos con los servicios totales a nivel mundial después vamos a las categorías de servicios con partner world y lamentablemente debido a los recursos solamente podemos abarcar las 12 principales categorías de servicios en el BPM 6 más servicios totales una vez que ya tenemos esta información analizamos los servicios bilaterales el total y finalmente pasamos a los artículos de servicio a nivel bilateral no voy a profundizar en los detalles de la construcción de esto porque no quiero ocupar demasiado su tiempo pero sí les debo decir que cuando empezamos con el conjunto de datos de comercio en servicios de UNCTAD y OIT como les dijo Otto este conjunto de datos es el mejor que hay en el mercado a pesar de que es gratuito así que lo utilizamos lo cual nos brinda los límites las fronteras de Batis es información bilateral y las fuentes de información hasta ahora son OCTE UNSD son fuentes oficiales y cuando recabamos esa información vamos a la maquinaria de Batis para ir a las fases de ajuste y de estimaciones a veces si se brinda información a nivel bilateral no obstante no es algo completo así que tenemos ciertas técnicas para llenar los vacíos de datos cuando hay información parcial disponible y también en otros casos la información bilateral esa es la que falta por completo para ciertos reportes socios y combinación de categorías en este caso utilizamos modelos en particular modelos de gravedad un conjunto de alrededor 90 modelos de gravedad son muchos pero son muy sencillos muy sencillos usan standard techniques para estimar estos bilateral relationships y once tenemos esto el matrimonio es full esta slide summa básicamente cómo vamos de reporte data a la matrimonio y así se ve en en terms de valor de valor de valor y 10 de total servicios matrix are filled por data from that we have derivations then we have some corrections as I said interpolation back and forecasting and finally gravity model estimates and with that we have completed matrices as I said I have not I don't have the time to go through the details but there is some documentation available if you're interested once our matrices yes Pedro en los canales de la traducción están al revés los podrían is it my fault perdón adelante era era un error del intérprete discúlpenme estábamos saliendo en inglés en el canal de españa es que por favor no hay problema perdón bueno mi español es un poco oxidado pero podía entender pero bueno nuestra matriz completa es asegurarnos de que la matriz está integrada con todos los informes para lo que tiene que ver con la estimación y luego entonces tratamos de incorporar lo más posible de incorporar lo más posible de la información reportada en cuanto sea posible e intentamos saber que esto sea consistente con suficiente calidad para los informes de información si no se ajusta con la información tendremos que hacer ajustes y finalmente tenemos una rescalación bi proporcional llamada ras para eliminar cualquier discrepancia residual para el para asegurar la consistencia completa integral para asegurar la consistencia completa integral de todas las exportaciones concluidas en la matriz el último paso es el balance el valor de balance que tiene si no tuviéramos otra cosa más que un promedio del sopeso del flujo reflejado y reportado y esto tiene que ver con lo que llamamos el índice de simetría que tiene que ver con qué tanto el país está en general alineado con lo que es un y sus aliados están reportando y esto es el primer nivel y aquí podemos ver del lado derecho que hemos incluido parte de estas índices de simetría y lo que significa que los datos están más alineados con sus socios la simetría es superior y el peso del informe y la información será superior si este índice de simetría es aún superior en cada país y en cada uno de los años completado aquí cubrimos del 2007 al 2018 y como verán no hay grandes mejoras con el tiempo lo hay en algunos países pero no vemos una tendencia de mejora en nuestro índice de simetría y luego tenemos también un ingrediente que toma en consideración las cifras para los datos reportados donde hay una superior una calidad superior tanto en el casting anterior y posterior y también el modelo de calidad que estamos aplicando finalmente utilizamos un método de cálculo y una fórmula que se desarrolló en cooperación con la oficina europea y esto es para identificar todos los instrumentos pues ustedes seguramente sabrán que los valores son aspectos íntimamente relacionados con el trabajo que llevamos a cabo y obviamente seguimos con un enfoque de arriba hacia abajo sobre el balance de todos los servicios antes de entrar en las categorías y las categorías y las categorías están balanceadas en términos de los segmentos para asegurar la consistencia ahora batis luego entonces es un método utilizado por la o mc y la osd para obtener los el tejidos pero con esto tenemos una código que explica qué es lo que hacemos y en lo particular nos explique también todos los códigos de metodología que se utilizan en nuestra estimación pues queríamos que esto fuera tan transparente como fuera posible en su construcción y aquí si ven algún ejemplo de cuáles son los datos que hemos publicado habrá tres valores y podrán ver que publicamos uno es el valor reportado cuando está disponible el otro le llamamos el valor final que es el vida valor final después de todo el cruce de la información y esto será nuestra estimación del valor neto y si el valor es reportado el valor final reflejará algunos de las metodologías aplicadas pero esto puede ser un poco diferente y luego tenemos este campo del valor de la metodología que es importante para distinguir para cada individuo cada punto de datos que se ha reportado y que sea y con ello tenemos distintos códigos metodológicos para asegurar la máxima transparencia y finalmente por supuesto que tenemos el valor del balance que es el mismo que es por ejemplo para los informes en espejo solo un par de presentaciones para mostrarles un poco sobre lo que tenemos en el servicio de de comercio en los comercios de servicios en las américas con todos los totales desde servicios en los países de las américas y vemos que las imágenes del balance son un poco superiores a los reportados en las américas hay una subestimación de los del comercio de servicios y esto se aplica a los cuatro socios aquí los hemos segmentado y es la mayoría del comercio el resto del mundo y esto no es interregional con europa o bien con asia esto es una presentación muy similar donde contamos con algunos de las economías principales en las américas y aquí tenemos exportaciones e importaciones en promedio del total de servicios entre el 2005 2019 así que aquí les estoy mostrando el ratio o la el promedio entre el balance reportado si es superior a uno en el balance comercial es superior en lo reportado y si es de cuatro dígitos que es básicamente el caso para las economías en las américas incluyendo a méxico particularmente para las exportaciones y las importaciones donde parece ser que las cifras disponibles para méxico están subestimadas para lo que es el comercio actual de méxico de acuerdo con sus socios comerciales hay otras características interesantes que podemos ver también en batis uno es el tema de la invisibilidad comercial donde aquí vemos enormes situaciones bermuda es uno de ellos exportaciones de que es 50 veces superiores a lo que es los exportaciones reportadas y para otros países una estimación del 10 o el 20 por ciento es considerada normal pero una diferencia de 50 veces en los datos es poco común y esto nos muestra de que seguramente hay una serie de transacciones que pasan completamente indetectadas en lo que tiene que ver con las transacciones internacionales y también aquí hay un ejemplo interesante para méxico así que en cuanto a lo que tenemos ahora méxico no ha podido medir los estos servicios pero hay un nuevo servicio y esto cambiará pues han elaborado ciertas informaciones sobre los servicios de manufactura así es que veremos cómo esto se compara con nuestras estimaciones estoy seguro que nuestras estimaciones siguen siendo subestimadas están por debajo del balance pues se requieren mucha información sobre los centros de manufactura en américa del norte pero esto solo para mostrar que el comercio que no es reportado por los países se vuelve evidente en los segmentos de las cuentas que llevamos a cabo en las mediciones esto es algo que actualizaremos muy pronto y bueno voy a concluir en este punto por supuesto que como les dije antes estos batis no queremos reemplazar ninguno de los aspectos de estadística oficial esto es un ejemplo analítico pero lo más importante es trabajar a nivel oficial para mejorar la calidad de esta información y hay un nuevo grupo de expertos que hemos creado creado hace un año en la oscd como una iniciativa del reino unido y la oficina nacional estadística tenemos este grupo que se ha reunido en un par de ocasiones esto está básicamente dirigido a la información estadística donde actuamos como facilitadores donde investigamos y investigamos posibles causas de las asimetrías a la calidad de la actualización de los datos al igual que compartir los temas de recopilación de información y la calidad de los datos que es muy importante en teoría básicamente esto es una prioridad lo consideramos así y realmente lo pensamos importante en términos de los segmentos en sí mismos de batis reconocemos el uso de batis y su actualización actualmente estamos trabajando en actualizaciones bianuales y estamos planeando una inicios de 2023 con datos relacionados hasta el 2021 y tenemos planes de actualización con la omc y si tuviéramos una lista de deseos yo tengo aquí un plan a término medio pero ciertamente sabemos que todo esto tiene que ver con mi ideales que esperamos que podamos trabajar en ellos y que podamos combinar el modo de suministro con la dimensión bilateral y eso sería muy positivo para nuestras acciones hasta aquí detendré mi presentación gracias por su amabilidad al seguirme muchas gracias antonela muy interesante la presentación y en particular con datos sobre sobre nuestro país muchas gracias pues vamos a la última presentación de esta de esta sección donde presentará marqui que es actualmente jefe de la sección de estadísticas de comercio de la división de estadísticas de las naciones unidas y además de las de esta estadística marqui participa activamente en el programa big data por oficial estatísticas en el sobre todo lidera el equipo de trabajo sobre datos ahí es adelante marquis de flor y jors gracias señor arturo blancas bienvenidos es un placer para mí estar aquí y darles una actualización de los recientes avances de la eficiencia del manual de estadística de servicios comerciales creo que van ustedes a compartir mi presentación en la pantalla y si no nada más permítanme compartir mi pantalla con ustedes muy bien muy bien ya la podemos ver el señor muralla one esto realmente será una revisión muy rápida pues tenemos muchos conceptos a cubrir pero no tenemos suficiente tiempo bueno así es que como ustedes saben estamos embarcados básicamente en los manuales estadísticos de macroeconomía como y también adicionalmente estamos revisando los los manuales sobre la información de servicios comerciales y su estadística y todo esto tiene que ver con la revisión de los servicios estadísticos de las naciones unidas con ello lo empezamos oficialmente en el año 2021 y iniciamos con el apoyo de las comisiones estadísticas con la revisión revisada en el 2010 y bueno con el 2022 este año brindamos los avances y su actualización a las comisiones ustedes pueden también revisar nuestros documentos de soporte que podemos compartir el link con ustedes en el chat como referencia y bueno básicamente estamos involucrados en en las revisiones a través de dividir el trabajo primero de forma horizontal que es en el dominio básico incluyendo la integración de la estadística comercial y luego el aspecto técnico que tiene que ver con nuestro trabajo y las relaciones con la estadística comercial y el marco marco macroeconómico y también este año las comisiones decidieron las preparaciones de los indicadores comerciales internacionales es parte de los manuales sobre los indicadores principales sobre las incorporaciones de información estadística esto tiene que ver con un indicador comercial y la comisión nos ha pedido desarrollar luego entonces un manual sobre indicadores comerciales internacionales e incluir en este segmento el de los servicios y sus revisiones tiene que ver con la oficina estadística internacional y también el comité de las naciones unidas de expertos sobre comercio y estadísticas comerciales la información se organizó en portugal y después en marruecos y también en méxico costa rica jamaica y brasil esto es solamente mayor detalle sobre la integración vertical y horizontal verticalmente es básicamente nuestro trabajo tradicional con la balanza de pagos con sna y también bpm esto es integración horizontal que trata de integrar la estadística comercial y en la globalización y que tiene que ver con la digitalización el bienestar y la sustentabilidad a nivel horizontal esto tiene que ver con los dominios específicos al final esto es una lista de la agenda de investigación creo que ya se han compartido las presentaciones ya tienen varios elementos de referencia de esto y dividimos entonces esto en si se trata de un marco conceptual y su impacto o bien si se trata de temas de población es importante enfocarnos más en la sección destacada aquí en amarilla que es de carácter vertical y con ello vemos el alcance de los y mts y s it s básicamente el alcance incluye los servicios y también estamos viendo el impacto de las actualizaciones bpm en las presentaciones específicas que se han hecho también tenemos el comercio transfronterizo informal bienes y servicios esto es algo importante en ciertos países a tomar en consideración y también entramos en la parte positiva donde vemos el flujo del comercio la naturaleza las antacciones y las valuaciones usadas en los valores de los comerciales y luego en la parte horizontal estamos hablando de temas transversales como el comercio digital esto es algo muy importante también las cadenas de valor globales esto es algo que se reconoce en el siguiente mano y algo que es muy importante también es la conexión entre la estadística comercial y de negocios esto tiene que ver con bienes y servicios y esto tiene que ver con servicios de las características de empresas y por supuesto tenemos algunos de estos aspectos que están relacionadas con el medio ambiente la sustentabilidad el comercio el bienestar el empleo la productividad y conceptos de género y actualmente estamos revisando lo que tiene que ver con cpc y y si ahora esto es meramente una actualización sobre las cuentas actuales que es parte de las acciones del y aquí podrán ver algunos de los puntos que han empezado a discutir y que ya se han aprobado por ejemplo ese uno el registro basado en los componentes de servicios bienes y servicios y las cuentas comerciales de las empresas y sus características estos son aspectos que tenemos que postear pero esta es la más reciente actualización es te corresponde al mes anterior y bueno solo para dar una perspectiva diferente en los cambios para el c6 que es la sección de clasificaciones aquí hay unos breves o ligeros cambios ligeros cambios en las organizaciones de las categorías principales de las veo pez sobre la sección de comunicaciones y servicios que se dividen en dos y también hay otras categorías que se dividen en cinco secciones en los servicios comerciales y también hay temas suplementarios donde añadimos construcción y servicios de construcción y si están usando igual la sección extendida de los veo pez para servicios donde ya contamos con esto pero ahora se reconoce como parte de la sección de veo pez y también hay una adición para la segmentación de servicios por ejemplo en el en cuanto tiene que ver con la moneda normalmente es en dólares norteamericanos pero en el futuro usaremos la moneda actual en donde estos servicios se comercian también agregaremos otro aspecto de lo que tiene que ver con los productores que no tienen que ver con las plantas y también esto lo añadiremos a lo que tiene que ver con los paquetes comerciales y de viaje que estarán incluidos en esto la siguiente se aplica al enfoque de la integración transversal y horizontal esto se mencionó anteriormente donde vemos la integración de la estadística comercial y de los negocios y uno de los desarrollos es el desarrollo de un manual específico donde nos enfocamos en esta integración estadística de los servicios y bienes con características estadísticas eso está relacionado con la clasificación y si se concluirá a final a para el final de este año creo que lo verán en la siguiente año en el 2023 y ahí podremos ver y si cinco cpc es está diferido a la comisión de naciones unidas desde el 2004 esto es un año posterior a easy y box esto es básicamente nuestro trabajo y esto será siguiendo el calendario de los manuales también veremos la informalidad en lo del comercio y los servicios y también los servicios comerciales digitales algo que es muy importante para nosotros y que no se ha decidido es el alcance de bienes y servicios y bueno adicionalmente a la discusión comercial también hemos comentado esto en el grupo de trabajo cps que está viendo las clasificaciones de la clasificación otro aspecto está relacionado con el f18 que es el registro de los script o activos en las estadísticas macroeconómicas aquí es el uso de cómo categorizar estos activos o cripto activos también esto lo empezaremos a comunicar finalmente tenemos una línea de tiempo general básicamente el año siguiente del 2000 a 23 2024 será para al final es donde habremos concluido todos estos temas y empezaremos a editarlos y podemos desarrollar distintas consultas y luego al final del 2024 aún tendremos una serie de aspectos del manual que estarán listas para compartirse en distintos segmentos y esperamos que los manuales sean finalmente adoptados en el 2025 por supuesto el que trabajo continuará pues con cada nuevo manual habrá nuevas simplemente actividades de implementación y así es que habrá desarrollos para las guías de recopilación de información así es que como pueden ustedes contribuir a esto bueno contraremos una serie de rondas de consulta todos ustedes serán incluidos en ello y estaremos con poniéndose en contacto con usted para que nos brindan ustedes en su retroalimentación en esta integración esto es todo de mi parte gracias por escucharme y señor moderador tiene usted la palabra muchas gracias muchas gracias marquis bien hemos hemos concluido la la primera parte de de esta de este seminario y quisiera brevemente pasar algunas preguntas veo dos de las que llaman la atención la primera de faez rayan la leo en inglés es my question is the value y mi pregunta es el valor de las exportaciones e importaciones para el los servicios de viajes de construcción en la balanza de pagos y las cuentas nacionales quizá bárbara bárbara ayudarme con la respuesta o bien compartiendo con nosotros su opinión en este sentido por favor gracias gracias arturo si no hay ninguna segmentación por sector esta segmentación por sector es únicamente parte de los acuerdos de los acuerdos de los balances así es que esta desagregación por sector en las pymes espero con ello está respondiendo a su pregunta me pueden escuchar muchas gracias muchas gracias hay otra pregunta hay otra pregunta hay una situación por región de obstáculos del porcentaje de los obstáculos de irs visibilidad que se debe a la visibilidad del irs y quisiera contestar la pregunta al es ese me vio no o o marquis es este bar hay artes visibilidad y tiene que ver con la visibilidad de irs te hay tantos acrónimos aquí que me pierdo no no sé ver un men el mundo y es a a a a a a el irs como el servicio de recaudación fiscal perfecto esa es una pregunta muy interesante pues en la confianza es ciertamente un elemento muy importante para brindar información estadística esto se refiere a las personas que tienen dudas en cuanto a compartir esta información y luego entonces es difícil identificar la cifra o el número no conozco de ningún estudio en particular que se haya referido a este tema cuando dan vemos los datos en espejo y compartimos por ejemplo los aspectos relacionados con SITS y BATIS donde podemos hacer un chequeo a en nuestros datos y que es la razón de la baja calidad pero hay muchas otras razones por lo que es difícil el poder obtener estas cifras muy bien muchas gracias hay otra pregunta directamente para Antonella ¿ha calculado usted el impacto del destino del comercio y servicios en cuanto a lo que tiene que ver con la balanza de pagos? gracias por la pregunta la estoy volviendo a leer gracias por la pregunta la estoy volviendo a leer el impacto de las subestimaciones del comercio de servicios en el balance no no lo hemos hecho supongo que su pregunta esta tiene que ver con que dicha subestimación puede generar desbalance comercial no no lo hemos hecho no lo hemos hecho pero es un ejercicio interesante gracias por la pregunta gracias Antonella supongo que para alguna referencia de lo que se comentó hace un momento de la última pregunta de el mundo de Erumen Marky hace una referencia aquí de un manual lo cual agradecemos mucho bien no veo ninguna otra pregunta si tal vez tengamos un breve minuto para si alguien de los participantes quiere hacer una pregunta en directo si alza el icono de la mano para poder ver y que la pueda hacer de manera directa bien no veo en ningún ninguna participación pues agradezco mucho a todos perdón hay una hay una pregunta Francisco Guillén del INEGI por favor gracias 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 esta es una pregunta general de un lado tenemos las asimetrías ¿verdad? de otra parte hay otro reto en las transacciones digitales lo cual significa que tal vez uno de los aspectos más importantes son las evaluaciones en el caso de la economía digital esas son las transacciones que probablemente son una forma capciosa de determinar los precios de mercado de acuerdo no sé qué pueden decirnos al respecto o por otra parte en términos de las asimetrías ahí tenemos otro reto el reto es saber qué sucede en la evaluación entre transacciones y eso qué significa en términos de estadísticas espejo y eso qué significa en términos de estadísticas espejo Antonella gracias gracias Paco no sé si alguien quisiera comentar la pregunta me parece que fue una pregunta para Antonella sí pero hay más ponentes si alguien me quiere apoyar o si estoy diciendo alguna tontería bueno gracias Francisco me parece que si entendí su pregunta es una muy buena claro que es una pregunta multifacética la verdad por una parte si vemos el impacto de la digitalización de las transacciones en el registro de nuestro de nuestras estadísticas de comercio de servicios y por otra parte su pregunta tiene que ver con cómo medimos el comercio digital de los servicios así que puedo decir que empezando por la segunda pregunta un recordatorio para todo el mundo es que el dominio de comercio digital sigue siendo bastante nuevo como que lo estamos entendiendo pero ya se está estableciendo realmente nuestra definición se basa en la naturaleza de la transacción si fue un pedido o una entrega digital de servicios verdad es decir si es la entrega de servicios digital así que queremos extraer ese subconjunto de información de nuestras estadísticas BOP existentes es decir queremos saber al contar con X número de servicios que se exporten cuantos pedidos son digitales cuantas entregas son digitales o ambos claro que no es nada sencillo pero en teoría es lo que querríamos lo que nos gustaría agregar preguntas a los métodos de conjunto de recolección de datos para extraer esa información ahora si me remita su primera pregunta que creo que es un poco más compleja porque usted habló de evaluación de los servicios transfronterizos de manera digital y cómo asignar valor claro que sí los manuales si nos brindan una respuesta que claro es sencilla en papel verdad hay reglas de evaluación de evaluación de nuestros manuales verdad queremos sabemos que ciertas transacciones pueden tener un tema en términos de cómo fijar el precio de las transacciones no tengo una respuesta nada más quería compartirles mis ideas y espero haber entendido su pregunta gracias Francisco gracias a usted bien pues desgraciadamente el tiempo va muy rápido y no podemos detenerlo y tenemos que hacer ya un break y pasar a la segunda a la segunda parte del seminario dado el tiempo que llevamos un poquito de retraso les pediría que regresemos en siete minutos diez cuarenta y cinco hora de la Ciudad de México muchas gracias 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 muy bien muchas gracias vamos a continuar con el en el seminario Bueno, agradezco antes de arrancar algunos señalamientos que nos hace Christy Howell acerca de una referencia de un manual del Fondo Monetario Internacional, le agradecemos mucho, ahí está la liga para quien lo quiera hacerse llegar de esta información. Muchas gracias, Christy. Bien, pues ahora empezamos con la segunda parte de nuestro seminario. Esta segunda parte está más bien relacionada con las experiencias de países en la compilación de estadísticas sobre el comercio internacional de servicios. Y tenemos tres ponentes. El primero del Banco de Portugal, con la presentación sobre la estadística de comercio internacional de servicios en Portugal. Después, Paul Farelo, de los Estados Unidos de América, con la medición del comercio internacional de servicios en los Estados Unidos. Y después, mi compañera Araceli Martínez Gama, sobre los resultados de la encuesta internacional de servicios que hicimos en el Inegi, que se refería la presidenta en su mensaje inicial. Bien, pues empezamos con Sergio Branco. Sergio Branco es el jefe de división de estadísticas externas del Banco Central de Portugal desde mayo de 2022. La división se encarga de la compilación mensual de la balanza de pagos y la posición de inversión internacional trimestral de Portugal, así como de recopilar los datos necesarios para estas estadísticas. Bienvenido, Sergio, y la palabra es tuya. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Espero que puedas ver esta presentación. Primero le agradezco por esta invitación a este webinario. Es tanto un honor como un placer presentarles nuestras estadísticas y nuestra experiencia en el comercio internacional de servicios. La presentación está dividida en tres. Primero les voy a dar el contexto de las estadísticas y el tema del comercio de servicios. En la segunda parte haré una descripción de nuestro sistema de compilación. Me referiré a las fuentes de datos y a la metodología. Y al final identificaremos algunos de los retos a los que nos enfrentamos para el futuro. Y son retos con los que ya lidiamos en el presente. Contexto. Ya se ha hablado un poquito el día de hoy. La participación de los servicios en el comercio internacional es significativa. Si vemos las exportaciones totales de los países de la OCDE, representan prácticamente el 30% de los servicios, 26%. En ciertos países, esta cifra es incluso más alta, el 35% de todas las exportaciones del país. Y hemos visto un incremento constante en varios países, lo cual significa que la compilación de cifras del comercio de servicios es algo importante, es algo sumamente relevante, lo cual quiere decir que debemos dedicar más tiempo. En nuestro país, en Portugal, el peso de los servicios en el comercio es el 35%, como les dije, de las exportaciones. Y en esta lámina, les muestro cómo si vemos las cuentas actuales. Y si en particular analizamos el balance de las diferentes categorías, las barras en azul incluyen otros servicios. En nuestro país no consideramos el componente de comercio de servicios. De hecho, tenemos la cuenta actual está bastante balanceada, porque el balance del comercio de servicios es bastante positivo. en estos, en los primeros nueve meses del 2022, el balance de los servicios representó alrededor del 30% de nuestro PIB, el 7% de nuestro PIB. Esto de enero a septiembre, es decir, es bastante importante. Para ver las cuentas actuales, créditos y débitos, los servicios representan alrededor de un tercio del crédito total de las cuentas actuales. Los débitos son un poquito menos, 15%, lo cual es significativo también. El componente de viajes representa la mitad de los débitos. alrededor de un tercio del crédito total de las cuentas actuales. Alrededor de un tercio de los servicios. Si analizamos el desglose de los créditos y los débitos, de la categoría de viajes en nuestro país, hay una gran concentración en algunos países. del lado crediticio son cinco países los que representan alrededor del 60% del crédito total y de las exportaciones totales de los viajes. Los servicios de débito no son tan concentrados, pero vemos una gran cantidad concentrada en servicios solamente en 10 países. Además, si consideramos el desglose por tipo de servicios, si excluimos viajes, tenemos gran concentración en el transporte, tanto del lado del crédito como del débito. lo cual quiere decir que el comercio de servicios en nuestro país es bastante, en nuestros países es algo importante, es una gran característica de nuestras economías y dedicamos muchos esfuerzos a la compilación de esa característica de nuestra economía. Lo cual significa que las entidades responsables para la compilación de las estadísticas económicas también dedican sus recursos. Y finalmente, para darles contexto de nuestra situación, estamos divididos en dos entidades. Esta es la oficina de estadística y las estadísticas externas. Es decir, está en las cuentas de capital y corrientes externas que recopilan los datos mensuales del comercio externo de servicios y también el Instituto Nacional de Estadística de Portugal que se encarga de las cuentas no financieras a nivel nacional. Todo esto de manera mensual. Son estas dos entidades las que están involucradas en la compilación de las estadísticas económicas, lo cual significa que hay gran cooperación entre ambas entidades. lo cual se traduce en un profundo intercambio de información e integración de metodología de plazos límites acordados entre las entidades, las políticas siguen siendo una característica importantísima de Portugal el contar con esas dos entidades que interactúan entre sí para hacer la compilación de las estadísticas. En el Banco Central de Portugal estamos a cargo de la compilación de estadísticas externas. Tenemos un sistema de compilación con varias fases que me parece que son similares en otros sistemas de compilación. la adquisición de datos, el proceso de compilación, el análisis de los datos y la diseminación estadística. Cada uno de estos rubros se divide con mucho más detalle. Se puede gozar con más detalle para indicar que dependemos de las fuentes de datos, de la interacción con las corporaciones en nuestros países. La diseminación estadística es importante. Si vamos a la descripción con más detalle, les muestro este diagrama para que vean que las fuentes de datos usadas difieren del componente de viajes de los servicios y del resto de servicios. Para viajes principalmente utilizamos datos del sistema de pagos. De Portugal, pero también información que nos da la NSI. De los servicios que usan de las informaciones que se reportan por las corporaciones que no tienen en Venezuela, que es algo que se llama el COOP, que significa la comunicación de operaciones con la externa. En nuestro sistema de compilación recibimos en el banco dos reportes, uno de entidades externas, son acrónimos de información que usan los bancos en nombre de sus clientes de manera mensual. y también tenemos otro reporte de fuera del banco que se llama COOP, que son las operaciones externas de las entidades de Portugal donde se reportan las operaciones. los dos reportes se deben enviar a las entidades que reportan. y de esa manera son varias entidades que están reportando lo cual representa una cantidad significativa para nuestras economías, más del 100% del PIB y validamos 84% de nuestras operaciones en la división. Este proceso como podemos observar ya que son varias entidades que reportan es un proceso bastante pesado con un cronograma bastante apretado. Desde el momento que recibimos el primer reporte y el número de días transcurridos a lo largo del mes, este reporte después se envía y se pone disponible a las entidades identificadas en el reporte y alrededor de unos 10 días, 10 a 15 días desde el fin del mes pasado. recibimos este informe que es en operación con esta cifra de nueve días para los procesos de control de calidad y con esto analizamos la correlación. estas son las fuentes de datos principales que usamos en los servicios de compilación y en cuanto a los datos de pago esto son las bases de datos que recibimos en cuanto a esta información de cada una de lo que es la cuenta de las cuentas corrientes tenemos tenemos dos líneas de análisis el primero relacionado con los pagos donde usamos transacciones y también por tarjetas emitidas dentro del país y otros gastos hechos por tarjetas que han sido emitidas por fuera de nuestro país en el caso de los viajes decidimos medir esta dimensión esto se utiliza para hacer las estimaciones relacionadas con el gasto también tenemos las compras hechas con tarjeta en el área de servicios de transporte y esto se aplica para anclar estos datos en lo que son los sistemas de las cuentas nacionales sobre las encuestas turísticas y esto es algo que inició a partir de 2016 adicionalmente a todo esto esto tiene que ver con las adquisiciones hechas por residentes de Portugal para el sector de transportes y con esto podemos estimar todo esto perdón Sergio solo le queda un minuto por favor estos son referencias que hemos recibido de carácter internacional sobre el sector de viajes y otros servicios ingresos recibidos por servicios de viaje en hoteles informaciones para calcular FICIM y bueno para concluir los retos en lo que tiene que ver con el comercio internacional de servicios en Portugal representa el hecho de mantener un control de calidad y procesos en COPE y los datos obtenidos es para que el trabajo que hagamos sea mucho más eficiente hay algunos temas que queremos mejorar como la información relacionada con la data sobre pagos y actualmente estamos trabajando en las presentaciones de servicios por compañía por empresa por sus características por la forma de suministrar estos servicios y esto será presentado en primera ocasión en el 2024 y bueno les agradezco mucho su atención y lamento haberme pasado un poco en mi tiempo y estaremos abiertos a sus preguntas ya sea hoy mismo o bien pueden enviarme a mi información de contacto sus preguntas directamente sin más pasaríamos con Paul Farello que es el director asociado de la economía internacional en el Bureau of Economic Analysis él supervisa la producción y publicación de estadísticas económicas oficiales sobre el comercio internacional transacciones de balanza de pagos y posiciones de inversión internacional y las actividades financieras y operativas de empresas multinacionales adelante por la palabra es tuya la palabra es tuya por favor gracias Arturo hola a todos es un placer tener esta oportunidad de contribuir en este webinario sobre el comercio internacional de servicios en esta presentación destacaré lo que tiene que ver con los servicios comerciales de Estados Unidos información sobre la estadística en el Bureau de Análisis Económico BEA para su acrónimo la alineación de fuentes de datos y terminaré con las estadísticas seleccionadas con algunas tablas y gráficas Estados Unidos tiene un surplus anual en servicios comerciales y un déficit en el comercio de bienes desde los 70 con un déficit general que se ve en el periodo el surplus de servicios se ha incrementado en 45 millones de dólares de 2003 a 245 millones de dólares en 2021 los servicios financieros otros comercios o servicios y las propiedades intelectuales incrementan los lideran estos incrementos de forma significativa el surplus de servicios en el PIB se ha decrementado crecido en el 2019 2020 2021 que refleja el impacto de la pandemia de COVID en el 2021 las exportaciones y servicios en Estados Unidos fueron 795.3 y la importación fueron 550 que da como resultado 245 millones de surplus publicamos en vea tres aspectos comerciales el primero es una publicación mensual sobre el comercio internacional de bienes y servicios esto es presentado por nuestra agencia para los para los servicios al igual que en cuanto a los pagos iniciales está integrado por 11 categorías de servicios pero no hay un detalle por país sin embargo una actualización trimestral con una serie de tiempos con nuestros socios comerciales principales también el lanzamiento de las cuentas de transacciones de Estados Unidos internacionales que son las balanzas de pagos que incluye mayor detalle que lo que es lo que publicamos cada trimestral y esto vemos las distintas diferencias y también esto detalla los servicios por geografía por categoría y muchos de los servicios brindados por los afiliados extranjeros las compañías o las compañías servicios y otros y también las medianas empresas adicionalmente a los tres grupos de datos tenemos dimensiones adicionales a los servicios estadísticos sobre los productos que lanzamos o bien los productos estandarizados algunos ejemplos de los primeros datos tienen que ver con las fuentes de datos donde destacamos la comercialización por afiliación y para la suministro tenemos ciertas investigaciones y hay algunas estimaciones experimentales que publicaremos en nuestro documento de trabajo también usamos datos de distintas fuentes para la publicación de nuestra estadística la primaria son encuestas de negocios ubicados en los Estados Unidos que administra PEA también tenemos datos administrativos de otras agencias gubernamentales y también de nuestros países socios revisamos los datos brindados por colegas como México y Canadá para exportaciones e importaciones servicios de viajes en las encuestas que empezó a llevar a cabo Estados Unidos gracias a los colegas de México y de Canadá por su colaboración continua en este segmento nos enfocamos en los servicios de análisis económico nuestra oficina BEA estos son encuestas de servicios esta y la siguiente nos brindan información básica sobre nuestro programa de encuestas desde los ochentas PEA está mandatado a llevar a cabo encuestas sobre los negocios y requiere publicar la estadística en una forma que no permita respuestas para que puedan identificarse a los negocios en particular las respuestas pueden utilizarse únicamente para propósitos analíticos y estadísticas nuestras encuestas son por empresa y usamos distintos grupos de encuestas los primeros están operando en el sector mostrado aquí y bueno todos los demás tienen que ver con distintas secciones de servicios y también la prioridad intelectual tenemos valores por transacción por país por afiliación y esto tiene que ver con si las transacciones son entre entidades de inversión directa o entre afiliadas entidades afiliadas y le pedimos a los respondentes para que identifiquen la industria primaria las encuestas de benchmark se llevan a cabo para servicios financieros aseguradoras y transacciones y servicios seleccionados de propiedad intelectual estos servicios de benchmark se llevan a cabo cada cinco años y quieren capturar el universo de los censos en las categorías de transacciones registradas todos los negocios involucrados en los servicios de comercio internacional de servicios deben de cumplir con esta información aunque no los contactemos en vea esto tiene que ver con las transacciones anuales por debajo de ciertos valores en dólares con los valores agregados y se segmentan por país socio y también por el tipo de afiliación las encuestas anuales con contenidos similares que son registrados por los negocios en transacciones anuales y establecen umbrales para asegurar que la actividad comercial que es la más amplia donde tiene el mayor impacto en transacciones la estimación de transacciones para compañías no adquiridas para registrar y también tenemos las compañías que registran todos estos datos que están siendo registrados o reportados la siguiente es destacan los desarrollos de los servicios comerciales en Estados Unidos entre 2020 2021 esto muestra exportaciones e importaciones por categorías de servicios principales valores entre 2020 y la otra refleja los valores para 2021 los círculos a la derecha en la línea vertical reflejan el surplus y los otros reflejan los déficits por categoría 2021 7 de los servicios principales de categoría registraron surplus y los otros tienen déficit los servicios más grandes financieros otros servicios y también para los cargos por uso de propiedad intelectual y otras áreas tienen que ver con la transportación y servicios de aseguradoras esta gráfica tiene los 10 países comerciales en base a el total de bienes y servicios comercializados en 2021 el Reino Unido fue el socio comercial más importante de los Estados Unidos en base al comercio global y en importaciones tenemos al Reino Unido después de Irlanda las exportaciones a México encabezadas por servicios como de viaje de protección intelectual importaciones fueron encabezadas por el sector de viajes transportes y otros servicios esta gráfica muestra exportaciones e importaciones del total de servicios por tipo de afilación las barras reflejan las exportaciones en la derecha y las de la izquierda importaciones reportan el comercio no afiliado en comparación con el comercio afiliado y esto refleja las compañías padres multinacionales con sus afiliados extranjeros y la porción con un color más claro tiene que ver con sus afiliadas comerciales y las no afiliadas estas son responsables del 41% de las exportaciones de servicios norteamericanos y también 33% en el 2021 para mostrar una imagen sobre la economía digital BEA empezó a publicar informaciones sobre la tecnología de comunicación o servicios de las TIC que brinda los servicios provistos por las TIC en el sector comercial y esto es información de UNTAD aquí vemos que los servicios de los TIC se refieren como servicios que facilitan la comunicación y los procesos de información y los TIC permiten los servicios relacionados con los servicios brindados en la red de las TIC no hemos podido precisar definitivamente y esto es porque los datos recolectados por servicios o tipos de servicios y recolectamos los servicios no en la forma de entrega donde tenemos ciertas programaciones en encuestas para poder llegar del modo 1 al modo 3 así es que sin esa información específica medimos un concepto más amplio de los servicios que son facilitados por los TIC y son los servicios que son brindados básicamente sobre las redes de las TIC en esta gráfica las barras completas reflejan el completo de las exportaciones e importaciones de servicios en el 2020 y 2021 las porciones en azul reflejan los servicios permitidos por los TIC y el azul más oscuro son los reflejos de los servicios de las TIC en sí mismos y los anaranjados no son aquellos que se llevan a cabo a través de las TIC es decir servicios de viaje en 2021 el comercio y los servicios de las TIC resultaron en un suelo de 28.3 mil millones y esto fue un servicio superior en 262.3 mil millones vea está dispuesto a publicar más información sobre el comercio digital con la guía también y el manual para la medición del comercio de carácter digital esta gráfica muestra la dimensión digital de la actualización de servicios por tipo de servicio en 2021 para las seis categorías principales que son servicios provistos por las TIC con el surplus más amplio reportado en el sector financiero esta gráfica muestra la dimensión digital por país aliado Irlanda mantuve su posición para las exportaciones de servicios de las TIC por tercer año consecutivo el Reino Unido es la fuente principal de importaciones de servicios y también el superior en cuanto a lo que tiene que ver con comercio global y la última gráfica sobre esta dimensión digital muestra la afiliación el tipo de información con 50% para lo que es el 2021 esto muestra algo superior al total de exportaciones de servicios del 41% del 23% lo mencioné anteriormente esto destaca la importancia de brindar servicios sobre las redes de las TIC para lo que tiene que ver con el comercio exterior y en la siguiente he cambiado el enfoque a las otras dos dimensiones que he mencionado al inicio de la presentación la primera es comercio y servicios suministrados por los afiliados los valores nuestros en esta presentación tiene que ver con el comercio de los Estados Unidos internacional que tiene que ver con los segmentos 2, 5 y 4 que tiene que ver con los afiliados extranjeros y que se consideran como la presencia comercial además de las transacciones de estos países a los terceros países las barras azules en la parte izquierda reflejan el suministro de servicios de compañías norteamericanas a personas extranjeras por afiliados extranjeros en el país anfitrión o terceros países esos son los segmentos en anaranjado y en color azul claro hacemos ajustes para excluir la exportación de los afiliados de las medianas empresas que tienen que ver con la dimensión en la propiedad las barras naranja de la derecha reflejan servicios totales y suministros de personas norteamericanas por firmas extranjeras en servicios suministrados por afiliados norteamericanos en los mercados de los Estados Unidos y el segmento en naranja habla de los servicios de importación y la mayoría tiene que ver con afiliados del extranjero esta comparativa confirma la importancia de la proximidad física y tiene que ver con servicios y muchas empresas tienen que ver con las afiliadas que tienen que ver con los mercados a los que sirven más que estas que se encuentran alejadas las últimas dos presentaciones son lo que publicamos periódicamente con un perfil de los exportadores de los Estados Unidos e importadores de servicios y lo hacemos por sector por empresa el análisis que se presenta en este informe de perfil se enfoca en un grupo subsector de servicios basados en los datos compilados en las encuestas vea tiene que ver con servicios financieros de seguros de protección financiera otro tipo de servicios de comunicación esto está conectado como información sensible en empresas multinacionales recopilado en actividades de empresas multinacionales y encuestas sobre las empresas con las empresas matrices y sus afiliadas norteamericanas que tienen que ver con los comerciantes y la estadística esto brinda los servicios por industria por afiliación por tipo de firma por país y por el tipo de empleo esta tabla sobre los servicios por industrias principales por tipo de servicio nos brinda un ejemplo del perfil en 2017 finanzas y seguros tuvieron el más amplio segmento de servicios seleccionados en importaciones y exportaciones y continuando con comercio y formación desde 2008 el primer año se destaca en este informe y el ranking o la calificación tiene que ver con este informe de perfiles que no ha cambiado en estas exportaciones e importaciones estamos tratando de expandir nuestros servicios por los detalles a industria con todas las categorías establecidas en BIA y bueno quiero facilitar a los colegas de México y agradecer una vez más por la oportunidad que me han brindado para participar con ustedes gracias Arturo muchas gracias por participar y por esta interesante ponencia bien pasaríamos a la última participación de nuestro seminario que será Araceli Martínez Gama Araceli es la responsable la directora general adjunta de encuestas económicas desde hace más de cinco años ella es la responsable de las encuestas económicas del país que o del instituto que nutren de manera fundamental al sistema de cuentas nacionales y en particular ella es responsable de la encuesta de comercio internacional de servicios que pues la acabamos de terminar y como dijo la presidenta Graciela Márquez la acabamos de dar a conocer en septiembre y es uno de los objetivos fundamentales del seminario de que pues comentar acerca de nuestros ejercicios relacionados con la estadística de comercio internacional de servicios adelante Araceli por favor gracias Arturo muy buenos días muy buenas tardes a todos y a todas pues vamos a platicar sobre lo que es la encuesta que realizamos en México por parte del INE entonces vamos está dividida en cuatro secciones prácticamente la introducción objetivos y la metodología de la encuesta así como los principales resultados y los pasos a seguir entonces pues ya hemos estado platicando ya los los colegas en este seminario de la importancia de lo que es el comercio internacional de servicios y en el caso de México se ha realizado esta esta encuesta donde precisamente vamos a detallar los aspectos metodológicos y los siguientes pasos como les comentaba entonces en ese en ese sentido es comentarles que estos resultados de la encuesta que realizamos se van a considerar como una estadística experimental debido a que es nuestra primera nuestra primera versión de la encuesta que se realizó en el en el año 2021 donde se recolectó información de dos años 2019 y 2020 sabemos que tiene un periodo el 2020 es la pandemia que pegó de COVID 2019 y por lo tanto pues va a ser necesario tener una serie más larga de información y poder analizar y estudiar el comportamiento y las tendencias de las de las transacciones de los componentes de comercio internacional de servicios entonces el proyecto inicial de INEGI pues se tiene previsto disponer de más elementos con esta encuesta para que vaya madurando el proyecto y así podamos transitar a una consolidación estadística entonces el objetivo que tenemos precisamente de esta encuesta que se llevó a cabo en el 2021 pues es de generar información estadística básica sobre las empresas que realizan estas transacciones de comercio internacional de servicios y poder identificar los diferentes medios por los diferentes medios y los diferentes tipos de servicios y ahí así contribuir a la medición de esta actividad y fortalecer los cálculos macroeconómicos así como insumo para poder tener una evaluación de políticas públicas la la encuesta se realizó es la primera encuesta este es precisamente por esta esta importancia vamos a hablar de los de los aspectos metodológicos en donde pues precisamente nos estamos basando en los manuales de estadística de comercio internacional de servicios de 2010 también el manual de la balanza de pagos y de posición de inversión internacional la sexta edición en 2009 y también la clasificación ampliada de lo que es la balanza de pagos de 2010 aquí vemos los diferentes tipos de servicios los que están resaltados en color en negritas es precisamente los puntos que no estamos tocando en la encuesta si estamos considerando aquí más adelante vemos precisamente la temática de los siete siete de nuestro sector de los servicios que vamos a considerar en la encuesta la población objeto de estudio es precisamente todas las empresas del país que pertenecen a los grandes sectores de actividad económica estamos considerando industria comercio y servicios privados no financieras las empresas a las que se les aplicó el cuestionario pero además se consideraron de la información de los censos económicos 2019 que reportaron actividades de servicios en el extranjero y que o que tienen alguna relación con el grupo con algún grupo de algún holding sí o además que la empresa tiene alguna relación con el exterior de aquí estamos formando lo que es la población objetivo y la cobertura de la encuesta es para los años 2019 y 2020 como lo mencionaba es resultados a nivel nacional y la temática son los servicios de manufacturas en insumos físicos que son propiedad de otros servicios de mantenimiento y reparación transportes cargos por el uso de propiedad intelectual servicios de telecomunicaciones informática e información otros servicios empresariales y servicios personales culturales y recreativos los alcances de la de la encuesta es que vamos a poder generar resultados a nivel de tamaño de empresa para la grande mediana pequeña micro así como para el sector industria comercio servicios privados no financieros y además de tener información para el país socio con los que México realiza las transacciones y el modo de suministro enfocándonos en el modo de suministro uno dos y cuatro transfronterizo medios digitales traslado de mercancías o envío de personal en ese sentido vamos a hablar ya de cómo formamos nuestro marco de muestreo de esta encuesta que proviene del registro estadístico de negocios de México basados en información de los censos económicos 2019 y tenemos cuatro millones novecientos setenta y un mil setecientas empresas y ahí extraemos nuestro marco de muestreo para lo que es la encuesta de comercio internacional de servicios que nos da nueve mil setecientas noventa y seis empresas quiénes son estas empresas son todas aquellas que reportaron en la información censal algún ingresos o gastos de bienes y servicios en el extranjero también se aplicaron en los censos económicos unas preguntas cualitativas que si la empresa pertenece a algún grupo holding un grupo empresarial un grupo financiero o empresas controladoras o también si fuera una empresa con participación de capital extranjero en su capital social o empresas que realizan procesos integrados con unidades económicas ubicadas en otros países con esta información se formó este marco que hablamos de nueve mil setecientas noventa y seis que es a lo que vamos a hacer referencia a los resultados de esta encuesta en la siguiente diapositiva podemos ver ya como en dos mil diecinueve y dos mil veinte tuvimos el cincuenta y uno punto nueve por ciento de esta de este marco cinco mil ochenta y seis empresas que nos dicen que si tienen algún se realizaron algún tipo de servicio de comercio internacional lo vemos en dos mil diecinueve lo vemos en el veinte veinte que son el cincuenta y uno punto ocho por ciento cinco mil setenta empresas en en para estos universos entonces vamos a generar los resultados que podemos ver y ahora sí a nivel de tamaño de de la empresa que como más del cincuenta por ciento hablando de las empresas grandes tenemos el cincuenta y seis punto siete por ciento en el año dos mil diecinueve que hicieron este comercio internacional de servicios en dos mil veinte el cincuenta y cinco punto nueve y vemos las medianas que tienen un porcentaje similar nada más que alrededor del cincuenta y tres por ciento en los dos años vemos a las pequeñas que es entre cuarenta y cinco y cuarenta y seis años y las micros un menor porcentaje hablando de este universo de nueve mil quinientas empresas si pasamos a la siguiente ahora si podemos ver los ingresos y los gastos que se captaron en se estimaron con esta encuesta para los años dos mil diecinueve y dos mil veinte en ingresos cuarenta mil quinientos trece millones de dólares para el dos mil diecinueve y en el veinte veinte treinta y cinco mil ochocientos cinco millones de dólares en gastos vemos que es una cantidad menor como es característico en nuestro país quince mil dieciocho millones de dólares y once mil cincuenta y un millones de dólares en los gastos si hacemos un comparativo con esta información que obtenemos en la encuesta con otros ítems relevantes como son lo que son las exportaciones del petróleo o los ingresos de los visitantes internacionales en México podemos observar que en la parte de ingresos las exportaciones del petróleo crudo representan un cincuenta y cinco punto dos por ciento del total de lo que captó la ESIS como los ingresos de comercio internacional de servicios para el año de dos mil diecinueve y para el año del veinte veinte participar con un cuarenta y uno punto cinco por ciento esto con respecto a exportaciones del petróleo crudo si vemos los ingresos de visitantes internacionales que se sería un sesenta punto siete para lo que es el dos mil diecinueve y treinta punto siete por ciento la participación de estos ingresos de los visitantes con respecto a los ingresos que se obtuvieron de la encuesta ahora bien si lo si podemos observar en la parte de gastos que precisamente lo podemos comparar el gasto de los viajeros mexicanos en el exterior es un sesenta y cinco punto ocho por ciento de estos gastos en ESIS para dos mil diecinueve y un treinta y uno punto cuatro por ciento para veinte veinte si vemos lo que son las importaciones de productos agrícolas participan con un ochenta y ocho por ciento en dos mil diecinueve y ciento quince punto ocho por ciento en el veinte veinte ahí sí para el año veinte veinte son mayor estas estos gastos por parte de lo que son las estas exportaciones las importaciones de gas natural ahora con el otro ítem para poderlo comparar aquí participa el gas con cuarenta y uno punto nueve para dos mil diecinueve y cuarenta y tres punto siete por ciento para lo que es el veinte el veinte veinte entonces podemos ver como en este comparativo la importancia que tienen los datos que se captaron en la encuesta de comercio internacional de servicios si observamos ahora por tipo de por tipo de servicios vemos los ingresos como en el dos tanto el dos mil diecinueve como el veinte veinte es alrededor del ochenta por ciento si lo que son los servicios de manufacturas en insumos físicos setenta y nueve seis en dos mil diecinueve ochenta y uno punto uno en dos mil veinte y en lo que es la parte del servicio de transportes tenemos un siete punto ocho en dos mil diecinueve y siete punto siete en el veinte veinte y una gran participación aunque sea un porcentaje nueve punto dos menos del diez por ciento pero si se ve reflejado los otros servicios empresariales en dos mil diecinueve pasando al dos mil veinte un siete punto tres por ciento si observamos la parte de gastos lo que es la gráfica de PAE pues vemos más repartida prácticamente una tercera parte es a lo que se refiere el primero de los servicios de manufacturas en insumos físicos que son propiedad de otros si del treinta y seis punto nueve y en el veinte veinte vemos que es del veintisiete punto uno por ciento tomando una gran relevancia lo que son los otros servicios empresariales con un veinticinco punto uno por ciento en el veinte veinte y los cargos por el uso de propiedad intelectual con un veintidós punto cinco por ciento en el año veinte veinte si pasamos ahora la información que nos está proporcionando la encuesta que es con los países socios vemos los ingresos por el comercio internacional de servicios como pues el principal socio los estados unidos que está arriba del setenta por ciento setenta y cuatro nueve en el año dos mil diecinueve y setenta y siete punto en el año veinte veinte seguido de lo que es la unión europea un nueve por ciento en lo que es el año veinte veinte suiza canadá y china y en el otros es donde hacemos el conjunto del resto de los de los de los países ahora los países socios en el caso de los de los gastos si tenemos nuestro principal socio sigue siendo estados unidos en el veinte veinte un cincuenta y nueve punto uno por ciento y sigue la unión europea pero ya con un nivel del diecisiete punto tres por ciento aquí viene Japón y Corea del sur y el otros el resto de los países en otros y nada más para ahora revisar lo que es la parte del modo de suministro de los ingresos en la parte de los ingresos traslado de mercancías es la principal participación que se tiene de los ingresos con el ochenta por ciento y el ochenta y uno punto siete en el veinte veinte y en el modo de suministro uno de transfronteriz son medios digitales un diecisiete por ciento y tenemos ya en el modo cuatro envío de envío de personal dos punto siete y en lo que es la parte de nuestros de los gastos también por modo de suministro ya prácticamente este de las de las últimas diapositivas de esta presentación es vemos que el principal en modo de suministro es el uno el transporte hizo en medios digitales con un cincuenta y nueve punto dos por ciento de los gastos en el año veinte 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 seguido de el traslado de mercancías en veintinueve punto siete para el veinte para el veinte veinte y ya la recepción de personal un once punto uno por ciento que es parte de los principales resultados que obtenemos de esta de esta encuesta y que es lo que vamos a continuar ya nuestros siguientes pasos pues es mantener la captación de esta encuesta con la periodicidad anual como la la vamos a estar realizando y contribuir al análisis de las asimetrías bilaterales con los socios comerciales más importantes por el tipo de servicios así también proveer información correspondiente al suministro de servicios por medios digitales si reforzar los cálculos que se realizan en el marco del sistema de cuentas nacionales y bueno contribuir en la generación de los indicadores tiva y análisis de las cadenas globales de valor los resultados de la encuesta los podemos ver en la liga que aparece en esta diapositiva y ahí podemos observar más del desglose de estos resultados que platico y pues ya nada más en la última diapositiva bueno nuestro director general el actuario Arturo Blancas y los directores adjuntos Gerardo Durán y Francisco Guillen en conjunto estamos trabajando para seguir avanzando en lo que es las estadísticas de comercio internacional de servicios muchas gracias muchas gracias Araceli por esta presentación interesante en términos de lo que estamos haciendo en el INEGI en México para dotar de insumos importantes a los usuarios para que puedan analizar esta importante forma de prestar servicios en el extranjero bien pues con esta presentación terminan las presentaciones específicas de del seminario y tendríamos algunas algún espacio para antes de cerrar para algunas preguntas y respuestas por ahí veo alguna participación de que si se van a medir los servicios empresariales en México bueno es lo que estábamos comentando de Carmen a Street Romero y del modo 3 si el modo 3 está incluido en la forma de trabajo lo que está lo que está en estudio es el modo los otros modos como es el 4 el 5 el 6 el 7 y el 12 son los que no estamos en en estudio de cómo hacerle porque hay algunas otras fuentes de información pero las que señaló Araceli que si estamos midiendo que son todos los demás son los que estamos observando en esta en esta encuesta bien nos pregunta Edmundo Beromen también si si Araceli si la puedes contestar cómo compara el tamaño de muestra de las empresas en México con el usado en algunos otros países tenemos algún dato es si el tamaño de muestra puede ser muy relevante en cuestión de las encuestas de otros países depende mucho del marco que se está definiendo y el tipo de esquema de muestreo en el caso de México definimos nuestro marco de muestreo en base a las características que platicamos principalmente las empresas que participan que se captaron en los censos económicos con alguna participación en el extranjero ya sea de ingresos o de gastos y además de las otras relaciones que tienen con la empresa con el resto del mundo o sea alguna relación con el exterior entonces pues pudiera ser relativo en cuestión de el tamaño de muestra en este caso en la ESIS tenemos un tamaño de muestra arriba de 5.000 unidades económicas de un marco de 9.400 entonces tenemos una muestra que es arriba del 50% del marco que tenemos definido para México entonces es una muestra muy robusta fuerte grande y entonces para ver el tipo de muestras en los otros países necesitaríamos de ver esta parte también de relaciones gracias 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 alguien del seminario de los participantes quisiera hacer alguna pregunta de manera directa por favor se alza la mano Carmen por favor muchísimas muchas gracias estamos haciendo un trabajo para alianza pacífico desde la CEPAL y la información que nos dio la Secretaría de Economía de México es que ustedes no medían los otros servicios empresariales en términos de servicios profesionales y servicios técnicos según balanza de pagos versión 6 es la clasificación entonces tal vez es porque quisiera que me aclarara eso tal vez era que no lo medían antes y hasta ahora como están saliendo los resultados de esta encuesta porque porque no no comprendo la respuesta de unos y otros y lo otro que le que preguntaba era que veo que se está avanzando muchísimo en la medición de modo de suministro con modo 1 2 y 4 pero creo que falta modo 3 era eso lo que decía en cuanto a modo de suministro de los servicios muchas gracias ¿alguna respuesta Araceli? Sí con respecto a lo que es el modo de suministro 3 efectivamente no lo estamos no lo estamos midiendo porque precisamente es la relación que se tiene las empresas las empresas en mexicanas con sus filiales o las empresas extranjeras con sus filiales en México ese ese punto estaríamos más adelante seguirlo explorarlo ahorita precisamente lo que pondrían es como que las ventas o las las transacciones que tienen con sus propias filiales y por eso no lo estamos considerando por ejemplo también en el caso del INE de España el suministro 3 no se considera en la encuesta de comercio internacional de servicios precisamente por las ventas nacionales de sus filiales extranjeras pues podrían ser estas transacciones pero si pensamos seguir indagando ya se está trabajando para lo que es estudiar las empresas multinacionales y tendríamos más información con respecto a los de a los servicios empresariales si se está considerando por ejemplo se tiene el desglose de lo que es investigación investigación y desarrollo y los demás servicios están considerados en esta encuesta como este rubro gracias si tal vez mi respuesta hace un momento fue acerca de los componentes pero ya la contestó Araceli perfectamente bien gracias algún otro comentario pregunta bien pues pues hemos llegado al final un poquito más allá del tiempo que habíamos solicitado para estar con ustedes en este seminario pero les agradecemos mucho a todos los participantes que estuvieron con nosotros fueron en un momento dado cerca de 195 personas les agradecemos mucho su interés muchas gracias sobre todo a Bárbara a Ono a Antonella a Marqui a Sergio y a Paul y también a mi compañera Araceli Martínez Gama por ayudarnos en este en este seminario a ir entendiendo un poco más el comercio internacional de servicios es un tema que todos lo han dicho es un tema relativamente nuevo un tema muy importante que cada vez va tomando mayor énfasis va tomando mayor fuerza y los institutos de estadística tenemos que hacer frente a ello y pues hay muchos ejercicios muchas líneas que atender pero también hay mucho trabajo por hacer vamos iniciando en algunas cosas y estamos a la orden para cualquier otra pregunta que quieran hacer y obviamente también si nos pueden ayudar con alguna referencia pues también estará muy bien recibida pues muchas gracias a todos y a todas y les agradecemos su tiempo un saludo de la presidenta Linegi también con su gratitud muchas gracias hasta luego buenos buena tarde gracias